Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 307. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por Defrente FM.com. Una entrega más de tu programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Único programa producido en vivo, Marisa, por radio y televisión. No hay para nadie. Contento, feliz, agradecido de Papá Dios. Hoy es Día de la Altagracia, la patrona de la República Dominicana, 21 de enero. Y hoy fui invitado a comer. Yo vivo de casa en casa. Hoy fui invitado a comer, vito, a la casa de Doña Petronila. Allí me hizo Marisa un chivo espectacular con un morito con coco y unos guineitos. La verdad que hoy estoy, ya ustedes saben, feliz. Comí en la casa de la vieja. La mejor comida, el mejor sazón es el de su madre. Así es que un saludo a Marisa, a la comadre y por qué no, y por qué no a Tatiana, que después Víctor me hizo un tremendo té, un tesecito para venir para acá para combatir el frío. Así es que hoy estamos lúcidos, con ese chivo, con moro de gandule con coco, allá en casa de Doña Petronila, mi vieja. Que Dios me le dé mucha vida y mucha salud a mamá Petra. Así es que hoy me siento bien, bien contento. También vito el paseo por la casa de Don Pedro Aguiar esta mañana. Y entonces Don Pedro me dio unos donplines con bacalao. Hoy estoy artillado. Oye, oye, que desayuno me dio Don Pedro. Un donplines con bacalao. Y después doña Petronila, un chivo con moro de gandule. Dice, decía mi abuelo Pancho, barriga jarta, corazón contento. Hoy estoy feliz, 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 feliz. Oye, dice Víctor, ya, no sígame, por Dios, que me está dando hambre. Me está dando hambre. Y una en el estudio número tres, que está pidiendo un chivito con moro de gandule. Y uno guineíto a doña Petronila es Vanessa Vázquez en el estudio número tres. Víctor, barriga jarta, corazón contento. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Pedro. Así es. Yo muy contenta, como siempre, de estar con este público maravilloso que nos sintoniza. Bienvenidos a nuestro compendio informativo de todo lo acaecido en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Yo soy Vanessa Vázquez. Veamos las informaciones. A un mes de la entrada en vigencia de la ley luz verde, la cual garantiza que inmigrantes indocumentados de Nueva York puedan aplicar por una licencia de conducir, multitudes sin precedentes continúan acudiendo a las sedes del Departamento de Vehículos de Motor en el Estado. Se ha emitido hasta el momento más de 50 mil permisos de conducir clase D, lo cual incluye a todos los solicitantes elegibles. En este caso, por ley, tramitamos el documento solo exigiendo pruebas de residencia sin hacer ninguna pregunta relacionada con su estatus legal, precisó la vocera del DMV. En la sede de este departamento, en Queens, en la última semana, a pesar del frío invernal, largas filas de entre 85 y 100 personas aguardan su turno para iniciar o continuar sus trámites. Las autoridades del DMV tomaron medidas ante la avalancha de solicitudes que se esperaban, especialmente ante la expectativa de los primeros días que era previsible un aumento del volumen de personas en sus oficinas. Más de 100 personas, en promedio, se mantienen en las filas del DMV en los horarios de funcionamiento. En noviembre de 2018, Wendy Martínez, de 45 años, estaba en su departamento en el Bronx, alrededor de las 9 y 45 de la noche, cuando un sujeto enmascarado tocó a la puerta de su departamento y le disparó por la mirilla. Su hijo de 14 años se escondió en una habitación y llamó al 911, pero la madre del Bronx murió. El caso está vinculado a una venganza de pandilleros luego de que el hijo mayor de Martínez enfrentara a la corte por un homicidio en 2014. El Departamento de Policías de Nueva York aumentó a $10,000 la recompensa por cualquier información que permita detener al presunto responsable, quien fue captado en videos de vigilancia. Se trata de un joven de aproximadamente 20 años. Si alguna persona tiene información, puede llamar al 1-800-577-TIPS o hacer la denuncia en el Departamento de Policías. Ese es un golpe relacionado con las pandillas, dijo una fuente a un medio local. Esto es justicia callejera. Todos en las calles saben que Solano mató a esa persona. Miles de personas hicieron frente al frío y la nieve y salieron a las calles de Nueva York. En defensa de los derechos de las mujeres y para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump. Por cuatro años consecutivos, la Marcha de las Mujeres convocó manifestaciones alrededor del país con una protesta central en Washington. En Nueva York, dos grupos organizaron marchas paralelas que confluyeron en las inmediaciones de la céntrica Times Square bajo el lema, levántate y ruge en inglés. Este año, miles de personas, según la policía, participaron en las protestas en la Gran Manzana, donde se repitieron consignas y carteles en contra de Trump y en defensa de la igualdad de género. La lucha contra el cambio climático, la reforma migratoria y los derechos de los homosexuales fueron también reivindicaciones de un buen número de los manifestantes que recorrieron las calles de Manhattan. Los manifestantes, muchos ataviados con gorros u otras prendas color rosa, portaron también pancartas a favor de la destitución de Trump en el juicio político que está a punto de arrancar en contra de la guerra y en favor de la justicia social. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, mantendrá este año sus investigaciones y operativos en espacios de trabajo para ubicar a empleadores que contratan a indocumentados y perseguir administrativa y penalmente a quienes cometan fraude con permisos laborales. La portavoz de esa agencia confirmó a un medio local que este año fiscal, que comenzó en octubre de 2019, se ha iniciado varias auditorías del formulario I-9. Los expertos en inmigración señalan que los esfuerzos de ICE siguen a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, comprar estadounidense, contratar a estadounidenses. El reporte indica que el Departamento de Seguridad Nacional a través de ICE realizó más de 1.500 arrestos relacionados con el trabajo en 2018 en comparación con solo 172 el año anterior. Otros abogados destacan que los empleadores serían también responsables en caso de una redada. Los expertos reconocen que las empresas de la construcción, hoteleras, restaurantes y servicios generales, como limpieza y jardinería, así como fábricas, serían los principales a investigar por ICE. Un empleado de recursos humanos en esta situación estaría eligiendo exponerse a un enjuiciamiento criminal. El personal de recursos humanos debe documentar las inquietudes ante la gerencia por escrito y no participar en una política para ocultar fallas en la contratación de personal, ya que podría acarrearles hasta 3.000 dólares de multa por cada empleado no autorizado y seis meses o más de cárcel. Si un empleador realmente sabe que un trabajador tiene un documento de identidad falso, podría tener serios problemas, ya que la autoridad migratoria requiere que un empleador revise los papeles con el formulario I-9 que establecen la identidad y o la autorización de empleo con la persona que presenta los documentos. Los empleadores no están sujetos al estándar de expertos en documentos forenses, es decir, deben aceptar documentos que razonablemente parezcan genuinos y que se relacionen con la persona que los presenta. Los abogados consideran que es posible pensar que una green card o una tarjeta de la seguridad social, por ejemplo, es legítima cuando no lo es. Es posible que un empleador no sepa hasta que los agentes de ICE realmente auditan los formularios I-9. Si un empleador contrata trabajadores temporales a través de una agencia de personal, debe asegurarse de que estos tienen permisos para laborar en Estados Unidos solicitando el formulario I-9. Si un empleador sabe que una agencia de personal le está enviando trabajadores no autorizados y aún así los acepta, está sujeto a posibles sanciones penales. Los abogados sugieren a empleadores realizar auditorías constantes para asegurarse de que los documentos de sus empleados son originales. El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mike McConnell, presentó una resolución con las reglas para llevar a cabo el juicio político contra el presidente Donald Trump, acusado de haber abusado del poder de su oficina al retener ayuda militar a Ucrania a cambio de que el país llevara a cabo una investigación contra su rival político Joe Biden y luego obstruir la investigación del Congreso sobre el hecho. La votación al respecto marcará el comienzo oficial del proceso, el tercero en la historia del país. En concreto, McConnell propuso que cada una de las partes, los demócratas, que actuarán como fiscales y la defensa de la Casa Blanca, tengan 24 horas para presentar sus argumentos y que éstas se dividan en turnos de 12. La cantidad de tiempo es la misma asignada en el juicio político de Bill Clinton, el antecedente más reciente. Terminados los alegatos iniciales, los 100 senadores que componen la Cámara Alta y ofician como jurados tendrían 16 horas para plantear preguntas. Y en base a la información presentada en ambos casos, votarán para decidir si llaman nuevos testigos a declarar y también si se permite la presentación de nueva evidencia. Para cualquiera de las dos cosas es necesario el acompañamiento de la mayoría del cuerpo que está en manos de los republicanos que parecen inclinados a negarse y a optar por un juicio abreviado. Los demócratas, de su parte, aspiran a convencer a algunos indecisos. Muchas gracias por su sintonía. Me esperan mañana a la misma hora con muchas más informaciones. Vuelvo contigo al estudio. Que bien, que bien se ve Vanessa. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea de un filo. Mangú, aguacate, salami, chenco y queso, jello. En el honganiza de Sibao que yo me la merezco. Lo grito de indúbeca, pavulame, arén, que la mide sosúa. Su salami indúbeca, primo jam. Delicioso el sándwich. Coja monada de Don Pedro con Sibao Chicken. O Sibao Turkey Breaks. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao, mí, lo hace como, hey. Sibao Mi Products. 50 años de tradición y calidad. Sibao Mi Products. Y celebra el amor a lo grande con tus seres queridos. Y recuerda, Fama Chipping te lleva a todo. Fama, fama, te lleva a todo. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco. Diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. La Chercha, la Chercha, la Chercha, la Chercha Confermí. Alguien decidió tener un desahogo intestinal. Y tú no puedes culpar a nadie, chico, porque el tren está lleno de gente. Eso está fuera Chercha. Hay que averiguar cómo se le puede hacer la prueba de ADN a un peo, chico. Divierte de todos los sábados de 6 a 7 de la noche. En La Chercha Confermí, solo por Canal América. Televisión Dominicana para el Mundo. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos tampoco. Mi conciencia no está en venda. Mi patria no la vende. Jamás. Mi patria, ay Dios mío, Dominicana. Si vendes tu voto, perdemos todos. Todos, todos. Todos. Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral. Pues bien, señores. La verdad que hoy, hoy, un día importantísimo, día de la Mercedes. Estuvieron todos los candidatos presidenciales en la República Dominicana, Jenny Way. También estuvo el presidente de la República. Una de las personas más ovacionadas por el público fue el licenciado Luis Abinader. Todo el mundo, presidente y todo el mundo. Ahí está Doña Azula. Ahí está Doña Raquel. Y está Don Luis Abinader, un fiel creyente, una persona que cree mucho, tiene su creencia religiosa. Y esa es la grandeza de Don Luis. También estuvo una participación muy activa. Mi gran amigo, que va a estar aquí el próximo 23, este jueves, va a estar aquí el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. ¿Visto? Ramfi va a estar, también estuvo activo a Jenny Way y dio declaraciones, declaraciones fuertes a Ramfi Domínguez Trujillo. En la cual dijo lo que yo estoy pidiendo aquí, y se lo diga José, que ahí Ramfi Trujillo aboga por un diálogo para debatir los problemas nacionales. Ahí está Ramfi abrazado con el penco. Y se hace eco de lo de su amigo Aguiar. Me dice Aguiar, estoy dispuesto a firmar para resolver los grandes problemas nacionales. Abogo por un diálogo en el que nos sentemos Danilo, nos sentemos Lionel, nos sentemos Luis Abinader, Gonzalo Castillo, nos sentemos Quique Antún, y nos sentemos, y se siente también Miguel Vargas, a firmar. Puedo ir de nuevo, la parte de Ramfi, por favor. Pidiendo este diálogo, este diálogo nacional, para hacerle un proyecto de nación. Ramfi Trujillo aboga por un diálogo para debatir los problemas nacionales. Gracias Ramfi, le diálogo reverendo Rubén Díaz, hizo un llamado, pero parece que reverendo Rubén Díaz no se quiere meter en eso. Y eso lo va a poner en grande a reverendo, porque va a poder evitar un conflicto en la República Dominicana que se pueda armar en estas próximas elecciones de mayo. Porque la situación no pinta 100% bien. Víctor, yo creo que tenemos algunas imágenes ahí de Higüey, ¿verdad? Tenemos algo de Higüey para que la gente, hay muchas personas creyentes que creemos mucho en la Virgen de Altagracia. Ahí está, ahí está Ramfi Domínguez Trujillo, llegando con su escolta, una escolta fuerte. Es muy querido Ramfi, muy carismático, la prensa encima. Ahí está el presidente de la República, Danilo Medina, y su esposa Doña Candy. Ahí está el presidente, ahí está todo el mundo, el presidente saludando. Ahí está Peralta, ahí está don Miguel Vargas, ahí están todos, ahí está toda la clase política. Y bajó duro, bajó duro el obispo de Higüey, hablando de que hay que elegir gente seria, honesta, no corrupta. Alante de Danilo y de todo el mundo ahí tiró ese fuetazo. Ahí está Gonzalo Castillo, me abrazando, la gente visitando ahí. Esa Virgen que usted ve ahí es desde el año 1502, hoy hace eso, apareció en Santo Domingo. Y todavía está la misma Virgen ahí. Año 1502, metan papel y lápiz para acá, ahí está Doña Candy. Y la verdad que toda la diferencia política se tiraron a un lado hoy en Higüey. Y era abrazo entre Luisa Binadel, Ramfi Trujillo, Gonzalo Castillo, el presidente de la República. Al que no vi por ahí fue al presidente Leónel Fernández. Parece que se está metiendo ateo, Leónel. Parece que está como ateo. No veo a Leónel ahí. El presidente no se puede alejar de los escenarios. Presidente Fernández. Tiene que estar ahí, tiene que compartir y ir al diálogo nacional. Yo si el reverendo se decide, yo tengo la manera de cómo llegarle a Luisa Binadel, llegarle al presidente Fernández, a Ramfi Trujillo, a Quique Antún. O sea, son gente mía. Y quizás por mediación a Yomare pueda conseguir al presidente Danilo Medina y a Gonzalo Castillo. Porque Yomare tiene muy buenas relaciones. Y que se haga ese diálogo nacional. Que tanto está pidiendo este programa, La Verdad Hablada. Hay ahí un comercial también, que lo pasamos ahorita, muy importante, sobre la conciencia para que la gente no venda la cédula. Parece que nos escuchó la Junta y dijimos que había que educar a la ciudadanía. Y ya están buscando grandes personalidades del país. Señores, no sé si es que nosotros pegamos en la cosa, pero todo lo que se pide en este programa, los políticos nos siguen, los políticos no obedecen. Aquí mismo habló el amigo José Trujillo de Nueva, José de Nueva. No, Ramfi no va a participar. Y hoy volvió Ramfi a decir que quería el diálogo nacional para hacer el proyecto de nación. No se ha callado con eso. Me dijo Aguilar, eso es lo mejor que pueda pasar en el país. Que nos sentemos toda la clase política a analizar este diálogo nacional. Todo el mundo ha visto bien esto. Lo que es esa parte de nosotros, del proyecto de nación, del desarrollo integral y sostenible. Y la parte de nosotros con respecto al frente internacional de comerciantes y empresarios. Todo el mundo, todo lo político de aquí. Y ya Adrián Mepayá llamó a Damián Rodríguez preguntándole de la importancia de ese frente. Y Dani Rodríguez, el reverendo Rubén Díaz se ha hecho eco de ese frente. Yor Álvarez, Rubéncito Díaz Jr. Todo el mundo, todo el mundo está interesado por ese frente internacional. Pues yo creo que tenemos ahí, Víctor, algunos, el logo del Frente Internacional de Empresarios y Comerciantes. Ahí está, ahí está, Frente Internacional de Comerciantes y Empresarios, FINSE. Fundado en enero 20 del 2020. Ahí está el logo poderoso de este Frente Internacional de Comerciantes y Empresarios, FINSE. Que está haciendo historia, señores. Está haciendo historia. Está toda la clase política. Hoy nos invitaron la gente de la Cámara del Comercio de Manhattan. Ahí está la reunión de la primera reunión de trabajo. Ahí está el doctor Yomare Polanco. Ahí está Jonathan, el colombiano, que forma parte, Gloria, que es colombiana. Ahí está el vicepresidente Rafael Encarnación, el licenciado Héctor Ramírez. Ahí está nuestro encargado de Europa, ese gran Fernando Ramírez. Es un gran atleta y empresario de Noruega, que es nuestro representante en Europa. Y también estuvo ahí Damián Rodríguez, que no se ve ahí. Y también estuvo ahí directamente nuestro coordinador de California, Carlos González. La verdad que este Frente, señores. Víctor, ponme ahí el logo de nuevo, que la gente lo vea. Ha hecho historia. Ahí está. Frente Internacional de Comerciantes y Empresarios, FINSE. Fundado en enero 2020 en Nueva York. Ese es nuestro próximo bebé. Era la coalición de Tacita de Nueva York. Ahora estamos con el Frente Internacional de Comerciantes y Empresarios, FINSE. Gracias, gracias, producción. Señores, hoy, hoy tengo, Víctor, me voy a comerciar el primero, Víctor. Y luego vengo con el comentario mío de hoy. Porque es un comentario que ustedes tienen que prestarle mucha atención. Es uno de los comentarios más importantes. Todos han sido importantes, señores. Nos están llamando de toda parte del mundo con la parte del comentario. Quiero saludar a mi amigo Benny, que no se pierde este programa. El hombre fuerte de los salones de belleza. Que también viene para el Frente Internacional de Empresarios y Comerciales. Un saludo a Benny y a su esposa. Vamos a comerciales. ¡Suscríbete al canal! Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco, diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno. Yomare Polanco. La Chercha, la Chercha, la Chercha, la Chercha con Fermín. La Chercha, la Chercha. Divierte de todos los sábados de 6 a 7 de la noche en La Chercha con Fermín. Solo por Canal América. Televisión Dominicana para el Mundo. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos, tampoco. Mi conciencia no está en venda. Mi patria no la venda. ¡Jamás! Mi patria, ay Dios mío, Dominicana. Si vendes tu voto, perdemos todos. Todos, todos. Todos. Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargo. Pues bien, señores. Vamos a nuestro comentario de hoy. Víctor, nuestro comentario de hoy. Señores, nuestro comentario de hoy tiene que ver con la situación económica de la República Dominicana. Acaba de pasar un año en la cual las autoridades que tienen que ver con la parte macroeconómica de la República Dominicana, empezando con el Banco Central, dicen que la República Dominicana tuvo un crecimiento de 5.3 en el año 2019. Un crecimiento económico. El crecimiento económico es el que tiene que ver con el aumento del Producto Interno Bruto, de la riqueza de un país. Ese crecimiento económico se mide en todos los países en dólares. Entonces, dice que hubo un crecimiento en la economía de la República Dominicana de 5.3. Nosotros hicimos nuestro análisis. Ok, hubo un crecimiento que se quedó en menos de un 10% de la población de la República Dominicana. El 90% de la población dominicana no sintió ese crecimiento económico. Nosotros hicimos un análisis sobre los diferentes indicadores económicos de la República Dominicana y comenzando con el endeudamiento público que se ha incrementado en este gobierno de Danilo Medina en casi, en más de un 300%. Y ahora mismo, la deuda pública de la República Dominicana que tiene que ver con la deuda externa, la deuda interna y el déficit cuasifical ronda por alrededor de los 50 mil millones de dólares. Hay personas que hablan de 1,45, 42, pero ahí no se está tomando en cuenta el déficit cuasifical que anda por alrededor también de más de 12 mil millones de dólares. Que después les voy a explicar qué significa el déficit cuasifical y cuál es el compromiso. que tiene el Estado mediante una ley para mantener la estabilidad económica del país. Eso es crecimiento económico, ese incremento en la deuda pública del país con un presupuesto que tuvo alrededor de más de 4 mil millones de dólares que hubo que buscar para cumplir con ese presupuesto del año 2019. Un 2019 que las recaudaciones fiscales mermaron en la República Dominicana. O sea, lo que se tenía proyectado que se iba a recaudar en las aduanas, en los impuestos, eso se cayó. No cuadró. Hubo que hacer un presupuesto complementario. Cerró el país con un déficit un déficit fiscal, un hoyo fiscal de más de 200 mil millones de pesos. Entonces, viendo esa situación, no me da a mí que la economía dominicana tiene una imagen que puede reflejarse de manera positiva. Pero si vemos la balanza de pago, que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones del país, no vemos que esa balanza es desfavorable. El país importó más que lo que exportó, lo que vendió para afuera del país. Hay muchas personas que se confunden con esto. Importar es lo que el país compra que llega de otro país, exportar es lo que sale del país para otros países. Para acá, para los Estados Unidos, aguacate, yuca, todo lo que sale de la República Dominicana para venderse en países extranjeros y catar, hacer la catación de divisas. Hubo una disminución en el sector turismo. Se esperaba que se iban a recibir aquellos cuantos millones de turistas y eso mermó. Las razones, muchas personas dicen que fueron por lo que sucedió en los principales hoteles del país, la muerte de los turistas, que fue una propaganda desfavorable, pero el turismo también fue negativo. Pero también, si nosotros no vamos, a lo más importante es que el gobierno ha empezado a coger financiamiento de la banca privada. principalmente del Banco de Reserva. Se cogieron miles de millones de dólares prestados al Banco de Reserva para cumplir compromisos del gobierno dominicano. Eso me preocupa. Eso es sumamente preocupante porque viendo cómo va el crecimiento de la deuda pública y aparte de eso, viendo el incremento de la deuda interna, cogiendo de la banca privada dinero prestado al gobierno, de una institución como el Banco de Reserva, que es una institución que es semiautónoma, porque es privada y es autónoma, hay inversionista privado, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces llega un momento que el gobierno no tiene para pagarle al Banco de Reserva y entonces ahora, por eso usted está viendo que está dando el paso el presidente Danilo Medina de ir ahora en busca de los fondos de pensiones, más de 500 mil millones de pesos que tiene ese fondo de pensiones y le quiere echar mano el presidente de la república. ¿Qué me está indicando esto? Bueno, que en el 2001 esa misma situación así mismo como la República Dominicana empezó un incremento en Argentina de la deuda pública a coger el prestado el fondo monetario dejó de prestarle a Argentina luego Argentina se fue a la banca privada empezó Argentina a cogerle dinero a la banca privada y a sacarle dinero cuando la banca privada le pidió a Argentina que le pagara su dinero el gobierno argentino no tenía dinero para pagarle a las bancas privadas entonces cogió los fondos de pensiones también y dejó a los empleados totalmente en el aire con su sacrificio y con su esfuerzo y que trajo como consecuencia el coralito este coralito famoso en la cual millones de pobres en la Argentina quedaron ahí pómele ahí para que la gente lo vea con la fuga masiva de capital Víctor pómele ahí como la gente corría a la banca pómele sonido para que la gente vea eso puede suceder en este año en la República Dominicana adelante Víctor póme esto quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional me he informado al honorable congreso nuestro país vive horas difíciles que muestran la justinación tarde que se puede en el gobierno que se puede Como la gente quería su dinero y empezó a ir a la banca, llamó al Coralito empezó a tocar y a tocar y a ir a la banca a reclamar su dinero los ahorrantes, desesperados a los bancos y se produjo una de las peores crisis que ha tenido un país en el mundo, esa crisis del 2001 del Coralito en la Argentina nuestro país si ya el gobierno no encuentra donde colocar más bonos soberanos, no encuentra donde coger más prestados porque el FMI lo que está firmando es acuerdo de monitoreo no acuerdo de stand-by, no le está prestando a la República Dominicana y el gobierno ya fue a la banca privada a coger prestado para hacer construcción para Punta Catalina para hacer obras del gobierno para pagar nómina del gobierno me está indicando a mí que hay una situación económica sumamente difícil y ahora el gobierno quiere ir a echarle mano también a los fondos de pensiones me dice que en cualquier momento en la República Dominicana puede producirse un colapso económico y que la situación económica que va a encontrar el presidente próximo presidente de la República Luis Abinadel es una situación sumamente difícil sumamente dura y los hombres que que van a trabajar dentro del equipo económico tienen que ir con mano dura para enfrentar esa crisis económica que tiene la República Dominicana con ese crecimiento del endeudamiento con ese crecimiento de la deuda interna del país cogiendo el gobierno dinero prestado y lo más importante con ese gasto corriente tan alto que tiene la República Dominicana en base a la nominilla alrededor de 100 mil empleados entonces va a tener obligatoriamente que Luis Abinadel hace una reducción de los gastos corrientes del país y hacer un verdadero plan de austeridad quiérase o no se tiene que hacer un verdadero plan de austeridad hay que hacer recorte porque la economía Dominicana en cualquier momento se le puede quedar en la mano al próximo presidente de la República y puede colapsar como colapsó en el 2001 la economía argentina llamado el coralito esto es nuestro comentario de hoy en crisis económica la República Dominicana la ciudad de New York la ciudad que nunca duerme siempre creciendo y que nunca para de evolucionar y los neoyorquinos ustedes que siempre están en movimiento existe un servicio de taxi para todos ustedes Old Town Car Service aceptamos tarjeta de crédito viajes locales e interestatales te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir y también proveemos transporte a sus citas médicas sin costo alguno si usted califica Old Town Car Service 718-543-7777 también disponibles para Android y iOS Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111 High Class Car Service La Chercha Confermín La Chercha La Chercha La Chercha Confermín Alguien decidió tener un desahogo intestinal y tú no puedes culpar a nadie chico porque el tren está lleno de gente eso está fuera Chercha hay que averiguar cómo se le puede hacer la prueba de ADN a un peo chico Divierte de todos los sábados de 6 a 7 de la noche en La Chercha Confermín solo por Canal América Televisión Dominicana para el Mundo Mis planes no tienen precio El futuro de mis hijos tampoco Mi conciencia no está en venda Mi patria no la vende Jamás Mi patria ay Dios mío Dominicana Si vendes tu voto perdemos todos 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 Piénsalo Analízalo No vendas el tuyo No vendo mi voto La patria no se negocia Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargo Bueno señores ponme un número telefónico ahí 347-514-7784 nosotros le pedimos a la junta que había que pedirle pedirle educar a la gente para que no venda su cédula pero eso no se va a resolver así eso se va a resolver como yo digo mañana pero el tema mío es situación económica de la República Dominicana cree usted que puede colapsar la economía dominicana y que no va a encontrar eh nada bueno lo que va a encontrar es 5 camiones 5 fulgones de fatura es lo que va a encontrar Danilo encontró 2 2 fulgones 2 maletas de fatura oiga Luis Abinader lo que va a encontrar es 5 fulgones de fatura después del 16 de agosto dame llamada de que dice el pueblo está hablando de un economista usted buena buena bueno don Pedro adelante 5 fulgones de fatura va a encontrar Luis Abinader en esta crisis económica adelante adelante hermano esa crisis económica la mata en la mente suya porque usted va a estar en el domingo y todos los negocios venden todos los restaurantes llenos en todas horas mire ese play lleno de gente pagando miles de dólares de pesos pues está ya la gente tiene dinero allá esa crisis es maternamente suya por eso Abinader no va a ganar Abinader no va a parar de ningún lado señor don Pedro bueno yo estoy haciendo un ganar económico el tiempo no deja la razón es tu programa democrático buena tarde el país está buenísimo el país no tiene deuda el país está bien adelante adelante esto me dice que el país está de maravilla ay Dios mío esta gente quiere tapar el sol con un dedo señores esas personas o tienen botellas o nunca han ido a su país después que vinieron aquí pero el que tiene gasto allá y trabaja aquí sabe lo que hay allá mire lo que le voy a decir con 20 presos de esos que metan de los que tienen todos esos cuartos de bre puta Catalina y de todos esos recalcitrantes de esos comen gente del PLD con eso sobra dinero para pagar porque hay tanto esa gente los bautistas feliz bautistas toda esa gente que tienen todos esos millones y todo lo que han robado y todo lo que han saqueado con 20 que metan presos los demás llevan el dinero él dice que el país es un paraíso allá allá no están matando a nadie para robar no están haciendo nada para los que tienen su bidón y su botella allá y tiene su gracias gracias que digas eso que está diciendo ahí en Guachupita buena gracias Víctor buena que goce buena mamacita buena están peleando la gente por entrar buena buena adelante saludo licenciado buenas tardes dígale al mundo quien me habla quien nos habla uno de los más fiel oyentes suyos ahora 45 lo amiro mucho como está usted haciendo un análisis económico sobre la economía del país dice el hombre que llamó que allá está todo color de rosa que allá tú mandas de aquí 10 pesos y con eso la gente come vive bebe hace de todo que el país está bien hay muchas voces alegóricas que lo que hay que reír es seguirle la corriente licenciado mire brevemente yo lo miro a usted mucho y lo voy a felicitar porque usted quiere hacer una cosa de buena fe hacer un acuerdo para que el país eche para adelante y se respete la ley y la cosa para la votación un proyecto de nación pero mire le voy a decir a usted algo mire lamentablemente mire allá no se van a respetar los acuerdos usted lo quiere hacer yo lo felicito 100% usted cree que un señor como Gonzalo Castillo que sabe que no tiene los votos legalmente legalmente a Binadette ha ganado yo lo reconozco pero oye usted cree que un 16 de mayo que viene próximamente no se van a comprasar no se van a romper no van a respetar los acuerdos porque allá lamentablemente los políticos dominicanos no todo Binadette un hombre serio hasta ahora 100% pero todos esos delincuentes no tienen palabras entre ellos mismos se han violado sus mismos acuerdos entre Leonel y sus mismos partidos lo han relajado lo han hecho de todo yo lo admiro a usted mire no lo tengo tradición usted es un hombre de buena fe usted lo que quiere es ser un viejo país pero lo van a relajar la iglesia no tiene calidad moral tampoco mire todos esos padres estaban acabando con el vico y el vico lo jaló y lo abrazó en el palacio un tiempo atrás dos o tres meses atrás y se dieron tomando las risas ¿y cuál es el vico? el vico es el Danilo Medina gracias por tu llamada gracias por IFAI gracias 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 por IFAI ay mamá buena buena ¿qué opina usted de esta problemática económica? adelante don Pedro ¿cómo está usted? dígale al mundo quién nos habla y de dónde Wilson Raúl de la Cruz Fernández hermano qué placer qué honor tenerlo aquí haciendo un análisis sobre la economía pero me dicen que no que allá está todo a tirarlo por la bolsa que todo está bien que todo está bien don Pedro lo que está pasando a mí todo un hombre los líderes vuelve y le dijo no nacen se hacen y usted si usted quiere mantenerse que es un líder le voy a hacer rápidamente lo que hay usted ve Lionel Fernández no es para los dominicanos que estamos despiertos el liderazgo de Lionel ya ahí paró hasta que Quirino Ernesto Paulino salió cobrándole ese dinero y y y y y y Leonel Fernández es un abogado entonces para ser creíble el doctor Leonel Fernández Reina tenía siendo abogado buscar una firma de abogado y meter a Quirino Ernesto Paulino Castillo preso pero vuelvo y le digo eh Luis Abinader vamos a pedir no no usted usted me perdona eso es libre aquí dice usted pero usted debe mantenerse por ahora mire defendiendo a la república dominicana y esperar el que venga ahí que venga a trabajar que no venga después con acuerdos y con cuestiones no el que la hizo que la pague usted es un líder no no se te perdónenme usted lo puede hacer usted eh y hay que respetarlo que usted esté diciendo ya como por dándolo por seguro que el licenciado Luis Abinader el que va a encontrar todos esos problemas usted tiene que decir que el que encuentre todos esos problemas después del 16 vamos a ver si es verdad que que le va a apelar ok vamos a aclarar vamos a aceptar su crítica estoy de acuerdo voy a ratificar el próximo presidente que sea elegido el 17 de mayo lo que va a encontrar es cuatro fulgones de factura y muchos problemas económicos gracias muy buena muy buena su orientación gracias gracias buena buena tú no te equivocas buenas noches buenas noches díganle al mundo de quien nos habla José Jiménez de aquí de Núar adelante José hable por encima de mi Núar adelante José mire licenciado don Pedro eh usted es un hombre brillante esa llamada que le hace negativa no le da caso todo lo que usted dice usted usted es una persona que parece que usted eso se lo manda a Dios para que usted lo diga lo que usted está diciendo no le haga caso a esos locos que hablan como la primera llamada que le hicieron a usted mire es tan caro que yo quisiera después que Luis Abinader gana que usted nos represente en el estado de Nueva York como cónsul porque usted es un hombre serio y bueno usted no representa a nosotros a los que vivimos aquí en el exterior ojalá ojalá Dios lo oiga y Luis Abinader y esa gente yo quisiera que usted lo nombren cónsul del estado de Nueva York para callarle la boca a todos esos locos que están hablando después está seguro que hay que hacerme un trabajo que mire porque yo sí conozco por 30 años esta comunidad gracias que Dios lo oiga buena buena Pedro Aguiar cónsul buena buena noche adelante diciéndole el comentario suyo dígame usted si Danilo está cogiendo dinero prestado del banco de reserva dígame usted que esperamos nosotros dominicanos de ese partido que viene atrás como le llaman el pen eso es muy peligroso ya está cogiendo dinero del banco de reserva prestado para pagar nómina y para pagar construcciones y pagar obras eso es muy peligroso y ahora quiere coger los chelitos del fondo de pensiones unos 500 mil y pico ya de millones de pesos que hay ahí ahorrados de los trabajadores y que para ponerlo a evolucionar y ahorita se pierden esos cuartos como pasó en Argentina como ha pasado en Chile eso mismo como dice usted pero entonces Pedro dígame esto esa gente que tienen ese fondo ahí y fácilmente lo van a hacer porque quien los apoya ellos son los mismos ladrones de ellos los van a apoyar y los van a coger también bueno peligroso gracias por su llamada gracias muy peligroso dos camiones de factura buena el que gane buena 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 vamos a hacer bueno aquí ya usted sabe la gente pidiendo que nos pongan como consul adelante gracias que nos pongan en cualquier lugar que usted decirle al pueblo dominicano como quiera gracias gracias adelante con tu comentario oye quien llevó a la quiebra fue Carlos Mene claro 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 que si Mene claro claro así mismo fue así mismo demito que le montaba el primero demito que le montaba el miembro del fondo de la internacional pero el fondo ahora no está desembolsando dinero lo que está haciendo monitoreo al país por eso que están emitiendo bonos soberanos gracias por su llamada muy bueno lo que usted dijo Mene fue que estuvo embromó con la economía pero están pidiendo ahora que vuelva Mene adelante la gente como loca yo no entiendo están pidiendo de nuevo buena noche licenciado le habla Francisco de los Santos ese amigo mío el 520 de la Watson hermano que honor que placer aquí dando una orientación sobre la economía del país usted que siempre le hemos dado seguimiento a eso y nos hemos equivocado pocas veces adelante el 520 pocas veces mi hermano usted es una persona que donde pone el ojo pone la bala ay mamacita señores tanto el ojo hoy señores yo estoy asustado porque usted está llamando hoy hoy están aquí alcistas hoy todos ustedes siempre he confiado en su persona si eso es verdad tengo 30 años conociéndolo eso es verdad y usted tiene la misma línea siempre amén eso es verdad siempre yo le he dicho yo a usted tanto a usted como se lo he dicho a ciertas personas amigas mías a los lados como 96 la preparación es suya gracias la preparación es suya eso eso le dije a usted siga hacia adelante maestro siga en la política dura siga en lo que usted está usted tiene ese carisma y esa vocación de servicio gracias hermano mío gracias por su palabra que me llenan de emoción de verdad cualquier oye cualquier presidente quisiera tener un asesor como usted al lado lo digo de corazón bueno gracias gracias 520 amén amén 520 me quiere mucho gracias 520 30 años amigos míos buenas buenas aquí de new jersey estamos llamando para opinar adelante new jersey diga su nombre por favor alberto martínez adelante alberto dímelo cómo está la cosa no estamos mirando el programa y queremos dar una opinión porque solamente esos títeres que están ahí los vamos a sacar a cadenazo puro y cuál es el nombre suyo escúcheme por el teléfono alberto cuál es el nombre suyo alberto martínez pero cuál es el nombre suyo cuál es el que va a ganar ya ahora no no el prm gracias al debatero víctor gracias gracias jajajaja dame una más víctor que la gente quiere hablar conmigo gracias alberto buena buena tengo la línea así jajajajaja cierro con usted sonrisa adelante cierro con usted hermano muchachos oiga yo nunca he recibido tanta llamada como hoy adelante sonrisa cierro con usted buena bueno pues está bien hermano bueno sinceramente este señor presidente no se no se no se han confirmado con todo lo que se han robado ahora quieren coger el coño los fondos los fondos de la prisión y lo que tiene su utilizo como mi salvo ahí y cómo va a ser bueno ese hombre ese hombre tiene que estar loco gracias sonrisa con usted nos vamos señores quieren coger los fondos de pensiones de los trabajadores ay dios mío no encuentran donde juzgar dinero ahora señores no hay tiempo para más sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si dios no lo permite pasen buenas noches end sin ni 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 Gracias por ver el video.